¿Estás listo para descubrir un hotel con temática cinematográfica que promete una experiencia digna de película, pero que provoca emociones encontradas entre sus huéspedes? En este recorrido, exploraremos el Hotel Planet Hollywood Cancún, sus habitaciones, su playa, sus actividades y, lo más importante, las opiniones y precios. Así podrás decidir si es un lugar de ensueño o, más bien, una película de terror. El check-in es a partir de las 3 de la tarde, momento en el que se entregará tu habitación. En el Hotel Planet Hollywood, todas las habitaciones son modernas y están decoradas con un estilo cinematográfico. Hay varias opciones disponibles. La Junior Suite Standard es la opción más económica y puede tener vista al jardín, acceso directo a la piscina o vista al mar. También hay distintas configuraciones en cuanto a tamaño y capacidad de ocupantes, tanto en la sección familiar como en la de adultos. Todas las habitaciones cuentan con comodidades como duchas tipo lluvia, colchones hechos a mano, minibar, área de descanso y balcón o terraza, entre otras. Para un mayor confort, puedes solicitar el servicio a la habitación las 24 horas, el cual está incluido. ¿Puedo elegir la ubicación de mi habitación dentro del hotel? Además, puedes seleccionar exactamente la habitación de tu preferencia según la categoría de tu reserva, desde su sitio web desde antes de tu llegada, con un costo adicional desde 60 dólares por estancia. Los huéspedes de la sección solo adultos tienen acceso a todo el complejo, mientras que quienes se alojen en la sección familiar solo podrán acceder a las instalaciones de su sección. Además, el hotel ofrece una categoría superior llamada Star Class, que incluye beneficios como servicio de mayordomo, acceso a restaurantes exclusivos, áreas de piscinas y playas reservadas, entre otras ventajas. ¿Y qué tal su playa? Este hotel se encuentra en Costa Mujeres, la zona más moderna de Cancún, por lo que todos los hoteles aquí son relativamente nuevos. Debido a las nuevas normativas de construcción, las áreas de arena son extensas y las edificaciones se encuentran alejadas de la playa. Sobre la arena, el hotel ofrece reposeras y sombrillas, además de la posibilidad de alquilar camas balinesas. Las playas de Costa Mujeres se destacan por su arena fina, que no se calienta al sol y está libre de piedras. El agua es poco profunda y el oleaje suele ser moderado o suave. En cuanto al sargazo, su presencia depende de las corrientes marinas y la temperatura, por lo que es impredecible. Sin embargo, aunque también llega sargazo aquí, las estadísticas muestran que su presencia es mucho menor en comparación con otras zonas del Caribe mexicano. Si deseas saber más sobre el sargazo y qué hacer cuando es temporada de recale, aquí te dejamos un video con todo el detalle sobre el sargazo en Cancún. Este hotel dispone de cuatro albercas en su sección familiar, cada una con su propio bar. Una de ellas cuenta con un escenario donde se realizan la mayoría de las actividades del equipo de entretenimiento. En esta área, los huéspedes pueden alquilar cabañas que incluyen televisión, frigo bar y una alberca privada. Para los niños, está la alberca en el área infantil llamada Jurassic Splash. Además, hay una quinta alberca en la sección exclusiva para adultos, con su propio bar y un jacuzzi en un extremo. Todas las albercas están rodeadas de tumbonas, sombrillas y toalleros. También hay un río lento con acceso para todos los huéspedes, que cuenta con su propio bar, y un simulador de olas llamado Flow Rider, disponible por un costo adicional. ¿Qué alternativas de alimentos y bebidas tiene este hotel? Este hotel ofrece una variada experiencia gastronómica en sus 11 restaurantes, que incluyen opciones de buffet, hamburguesas, snacks y especialidades internacionales, como sushi, tepanyaki, carnes a la parrilla, cocina italiana e india. Además, dispone de un sports bar con actividades nocturnas, un restaurante de cocina mexicana, grill en la playa y la exclusiva Mesa del Chef, para una experiencia única. Los huéspedes de la categoría Star Class pueden reservar las cenas en los restaurantes de especialidades, mientras que los de categoría regular tienen acceso por orden de llegada. Quienes se hospedan en la sección solo para adultos cuentan con restaurantes exclusivos, especializados en mariscos y cocina brasileña. En el lobby, la cafetería Full Coffee Co. ofrece una selección de cafés y pasteles recién horneados. En cuanto a bebidas, el hotel cuenta con 10 bares distribuidos por todo el complejo, en la discoteca, el río lento, las piscinas, el lobby y la playa. Todos brindan una amplia variedad de marcas internacionales y locales en su servicio, todo incluido. Los huéspedes Star Class tienen acceso adicional a dos bares exclusivos con licores premium, mientras que los de la sección solo adultos disponen de un bar exclusivo en su alberca. Y si de diversión se trata, el Hotel Planet Hollywood ofrece una amplia gama de actividades para todas las edades. Puedes comenzar en el parque acuático Shipwreck Cove y el Jurassic Splash Park, un espacio con chapotaeadero, dinosaurios, un barco pirata, chorros de agua y toboganes diseñados especialmente para los más pequeños. Justo al lado, se encuentra un campo de minigolf de nueve hoyos. En el río lento, los visitantes pueden flotar entre jardines y cascadas, pasando por una gruta hasta llegar a un bar. Además, cuenta con una sala de cine que ofrece películas todos los días y a la que los huéspedes pueden acceder sin costo. También ofrece animación diurna y nocturna, que incluye fiestas silenciosas, fiestas de espuma en la piscina, películas bajo las estrellas, bandas en vivo, circo, entre otras. Para niños de 4 a 12 años está el Stars Kid Club, con juegos variados, donde se realizan eventos temáticos y actividades diarias. Los huéspedes que desean mantenerse en forma pueden utilizar el gimnasio POMPED, que está equipado con variedad de máquinas, pesas y cuenta con clases guiadas tanto en interiores como al aire libre. El Sport Bar Overtime está equipado con mesa de billar y futbolín. Aquí el hotel organiza actividades como trivia, karaoke y DJs. Para aquellos que buscan un ambiente festivo está la Discoteca Estudio, que cuenta con su propio bar y realiza fiestas nocturnas exclusivas para huéspedes mayores de edad. Ten en cuenta que algunas actividades tienen un costo adicional como Hollywood Fast Drivers, una pista de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos. Flow Rider, un simulador de surf con una ola infinita. Planet Play, un parque de trampolines y sala de juegos arcade. PH Spa and Beauty Bar, centro de bienestar con circuito de hidroterapia, jacuzzis y una amplia variedad de tratamientos. El Hotel Planet Hollywood Cancún es un hotel todo incluido de 5 estrellas que te promete entretenimiento día y noche, recuerdos de Hollywood y tratamiento de estrella las 24 horas. Entre las más de 4,000 opiniones, los huéspedes lo califican con una puntuación general de 3.8 sobre 5 puntos en Google, lo que es una evaluación regular. Las opiniones sobre el Hotel Planet Hollywood Cancún en Google son variadas. Varios huéspedes elogian la calidad de las instalaciones, la amplia variedad de opciones gastronómicas y la amabilidad del personal. Sin embargo, varios comentarios mencionan que su experiencia no estuvo acorde a lo prometido y tuvieron problemas con la limpieza, el mantenimiento, así como demoras en el servicio. La experiencia parece ser, en general, mixta, con varias áreas que podrían mejorar. Visitar Planet Hollywood Cancún puede ser una buena opción si buscas un resort con entretenimiento, varias opciones de comida y un ambiente animado. Es ideal para familias y personas que disfrutan de actividades temáticas y shows. Sin embargo, si valoras mucho la tranquilidad o eres exigente con la calidad de los alimentos o licores, la limpieza y el servicio, quizá deberías considerar otras opciones o estar preparado para posibles inconvenientes. Si decides ir, es recomendable revisar las opiniones más recientes y tener expectativas realistas sobre los servicios. Según Google, el precio de este hotel suele oscilar entre $263 y $501 por noche. Aunque puede variar debido a las condiciones de compra, como por ejemplo la posibilidad de cancelación gratuita, también dependen de la temporada y la disponibilidad. Aunque es todo incluido, los precios pueden ser más altos en comparación con otros resorts en la zona. También ten en cuenta que la experiencia puede variar según la época del año y las temporadas de mayor o menor demanda turística. Acá te dejamos otro hotel de gran nivel y con muy buenas evaluaciones. Gracias por ver el video.